Pila de mujeres bailando y desde que tú te paraste Que te pusiste de espalda, mami el show te lo robaste Es que tú eres una sicara, tú mueves la chapa al ritmo del reloj Súbelo pa' tic-toc, tic-toc Cuando le dices pa' arriba y pa' abajo, te hablo me gustó Súbelo pa' tic-toc, tic-toc Un pantalón cortico y unos colales, coño se le vio Súbelo pa' tic-toc, tic-toc Tengo un par de pesos, dime si nos vamos que yo pago Súbelo pa' tic-toc, tic-toc Súbelo pa' tic-toc, tic-toc Tic-toc, tic-toc Súbelo pa' tic-toc, tic-toc Tic-toc, tic-toc Súbelo pa' tic-toc, tic-toc Tic-toc, tic-toc Súbelo pa' tic-toc Tic-toc, tic-toc Tic-toc Pero si carías, tú estás buenísima En la forma que te mueves, diablo, te ves perrísima A ti nadie te frontea porque estás burlaísima Con la cara de santa, pero tú eres malísima Hoy va a haber juidero, ponte de par de suelo que yo quiero Búscate un paraguas, va a haber mojadero Te voy a subir a la cintura y contigo guardé el apartamento entero Ya yo soy tu tigre y tú eres mi cuero Es que tú eres una sicara, tú mueves la chapa al ritmo del reloj Súbelo pa' tic-toc, tic-toc Cuando le dices pa' arriba y pa' abajo, diablos me gustó Súbelo pa' tic-toc, tic-toc Súbelo pa' tic-toc Tic-toc, tic-toc, tic-toc Tic-toc, tic-toc Catedje, 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 Catedje... Ponte de pal de suelo que yo quiero, búscate un paraguababa y mojadero, b underground subí a la cintura y contigo voir folding al apartamento entero, Yo soy tu digger y tú eres mi cuero, es que tu eres una sicaria Tú mueves la chapa al ritmo del reloj Súbelo pa' tic-toc, tic-toc Cuando le dices pa' arriba y pa' abajo, diablos me gustó Súbelo pa' tic-toc, tic-toc Un pantalón cortico y unos colales, coño, se le vio todo Súbelo pa' tic-toc, tic-toc En ropa'l de pesos, dime si nos vamos, que yo pago Súbelo pa' tic-toc, tic-toc Súbelo pa' tic-toc, 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 tic-toc Súbelo pa' tic-toc, tic-toc En ropa'l de pesos, dime si nos vamos, que yo pago Súbelo pa' tic-toc, tic-toc Súbelo pa' tic-toc, tic-toc, tic-toc Tic-toc, tic-toc Súbelo pa' tic-toc Y yo te apuesto que te hace viral Es que tú tienes una chapa fenomenal No se te puede... ¡Tic-toc, no, eh! ¡Vamos! ¡Ey! ¡Vamos! 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 Quieres compartir la boca entera y también tú ¡Vamos! 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 ¡Eso es, eso es! ¡Vamos! ¡Duro, duro! ¡Városla! ¡Nueve! ¡Vamos! ¡Cállos pedantes por la cuadrilla! ¡Vamos!